muy buenas gente bienvenidos a un nuevo día a mi stream así que vamos a empezar con la aventura vamos a seguir lo vamos a dejar con donde vamos a empezar donde lo dejamos ayer que si no mal me recuerdo en el vídeo anterior estábamos jugando minecraft así que vamos allá vamos a seguir nuestro mundo jugar mundo seleccionado ok let's go vamos hacia allá dijimos que vamos a conseguir manzanas así que después los vamos a meter a la hueva a conseguir oro para hacer manzanas de oro creo que no vamos a ver nuestro inventario para ver aquí estamos pico de piedra está volada de piedra todavía ok más manzana perfecto genial conseguir conseguir manzanas vamos a plantar aquí más manzanas perfecto 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 vamos a conseguir comida para meternos a una hueva no quiero correr porque la comida se va creo que esas sido ovejas 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 creo que hay animales una cueva ok vamos a asegurar la lara para poder para poder dormir para que no aparezca un monstruo para que no aparezca un monstruo para que no aparezca un monstruo sed de sangre es terminar todo todo a ti matar a las demás te salvaste, te salvaste, tu te salvaste, volveré por ti, volveré por ti, ok ponemos de UFC grafteo, pa Madera vivo madera Jana, cap no tengo piedras consigue piedras 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 lo echamos piedra el carbón 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 o sea el principio de los mundos siempre es complicado porque hay que farmear 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 luego hay streams que van a ser de decoración pero iré progresando de a poco así que tiempo al tiempo despacito con buena letra como se dice vamos a ir farmeando de a poco una vez que tengamos todo farmeado construiré mi casita soy pésimo construyendo ya os lo digo y me voy a morir ok dulces sueños ahí otra vez ahí salió genial Cueva natural, ok, tenemos hierro, hay que ir a la entrada, esto pinta bien, nice Ok, ponemos la mesa de grasteo, hacemos un horno, ahí está, cocinamos un poco de carne, comemos porque estamos a uno de vida, lamentable Vamos a hacer otro horno Serán torchas, 20, ok Le habríamos de quemar esto Lana gris Va a querer porque ya tengo lana Comemos, a ver si no nos vamos a morir de hambre Me regeneró, bien Madera Hacemos el escudo y ya está protegido Papa, papa, papa Ok, vamos a recoger eso porque va a ser útil creo esto es muy útil en esta versión porque es compatible gratis entre comillas solo tenemos que tenemos que conseguir lava vamos a soltar la semilla y hoy es stream de cueva tengo dos horitas para buscar diamantes no sé si tendré la suerte de conseguirlo no sé si tendré la suerte de conseguirlo la esperanza es el ultimo que se pierde hoy me haria... si, vamos a hacer un H se pierde? o espero aquí? eh, me voy a hacer una de piedra porque no tengo yo el arma en este momento así que de momento vamos a ir investigando de a poco uy, me pinché con eso estos bloques, madre mía hierro zombie zombie critico nice uy la carne podría parece, parece un moco literal moco verde típico niño que anda en el colegio en el colegio y se le caen los mocos yo era ese si yo era ese lo admito lo admito, lo admito yo era ese cómo es que aquí que no que no sé qué menos dr arco cet fora Ahí está. Ok. Todas arqueros. De momento hierro y carbón. Si quisiera algo más tendría que bajar mucho más. Pero de momento vamos a revisar todo. ¿Dónde dejó la mesa de gestión? Ok. Ok. WTF. Me dejó aún una herida. Ok. Mala suerte. No me dejó nada. Me dejó un corazón y no me dio nada. Maldito. Maldito. El de Enderman. Se ve un poco raro lo de Enderman con este test pack. Pero para salir de lo acostumbrado. Mira ese araño. Cómo se ve. Spiderman. Ven aquí. Spiderman. Murió Spiderman. Gente. Acabo de matar a Spiderman. Lo siento. No fue mi intención. Yo no quería. Él me lo pidió. Se vio en sus ojos. Lamentable. Ok. Seguimos por la hueva. Vamos a comer. Para recuperar vidas. Si no. Este material me gusta con. Estas texturas que estoy jugando ahora. Mira que en vanilla. Son feísimos. Los ores no me gustan en esta. Son demasiado básicos. Pero no se puede tener todo. Así que. Voy a recoger la. Esta la mitad. Ya van a ver para qué. Ya van a ver para qué. Y vamos a craftear algo. Que es muy necesario. Vamos a cocinar. Eso. Eso. Que quemé. Algo importante. O no. Creo que no. Y ahí que está. Como de agua. Para. Los. Water. Un. Un. Water. No me gusta. Aquí queda una corriente. Así que. Se hagan aquí al medio. Ah. Es finita. Pi. 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 Water. Nice. Water. 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 Pasamos a la era del hierro. Yo creo. Podría ser un casco pero. Nada. De momento. De momento estamos bien. Así que. Nos vamos. Aqui. Hay otra bajada. Zombie. Televenador. Hable de los zombies con esta. Persona. Ven aquí. Ah. Maldito. Encima. Suelta. Mocos. No los quiero para nada. No los quiero para nada. al final esta cueva era más pequeña de lo que parecía ok ya es de noche vamos a dormir ok si me deja dormir no hay ningún monstruo cerca eso es una buena señal así que podremos seguir tranquilos creo ok, ya ok, agua, agua, no hay más no hay más no hay más es bonito este bloque con esta textura ok, lo vamos a iluminar bien por si acaso ok, tenemos mala suerte con la cueva tendremos que buscar otra mejor así que nos alargamos, voy a dejar esa ahí para saber que ya está registrada esa cueva ok hasta la misma parte por la parte de arriba vamos a iluminar hasta arriba ok tenemos que buscar una cueva natural para que se nos haga más fácil minar creo que hay creo que hay o aquí creo que aquí ok ok comenzamos comenzamos de nuevo ok que material es ese andesita y granito granito andesita ok ok se ven mucho mejor las esas eso es hierro santo no, eso es cobre cobre en bruto ok viene spiderman estoy abono de vida porque no he comido dame un momento gente está llamando mi favor no 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 Ok gente, estamos de vuelta Para los que se preguntan No sé si sigue aquí el compañero Sí, Java Java he dicho Va aún Esta versión va un poco peor Que la de PC para Windows 10 El motivo no lo sé Tiene que ser el código Por la fuente que está escrito Pero De momento Jugaré en Java Porque mal mal no me va Creo yo Ahí tenemos a Spiderman Ven aquí Estaríamos Ay, ay, ay No me merezco 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 Ahí está Llegó mi momento Muere maldito Muere, muere, muere Nice Clipper What the fuck Qué rara la cara que tienen los creepers Me parecen a mí Sí, así es Soy un creeper El creeper con esta actitud Muere, muere Muere, muere Muere maldito Ay, ay, ay Esta cueva creo que es más gratis Muere Esqueletos con los ojos rojos Hola, soy un creeper Ay, tontito Ay, tontito Lo siento gente Es que me da mucha risa la creeper Mucha risa la creeper Con esta actitud Ok, tengo una flecha Dos flechas Una flecha en la rodilla No Una flecha en la rodilla Gente No podré ser fraudulista No podré ser como el bicho Tendría que Sí Si me invitan Me pasas el server Me dicen los días que jugamos Yo pa'lante Me dicen si Me dicen las reglas No tengo problema Si hay que ir en Discord O Pa' tendré algún mod de comunicación No tengo problema Empezamos desde cero Como tú quieres amigo Si tú me quieres invitar Y los días calzan El 11 de marzo Si, no habría problema Déjame ver Déjame ver A ver 11 de marzo 11 de marzo Un día sábado Ok Si, no hay problema Ok Deja encerrarme aquí Para Para Ok Ok Envíame un susurro Con tu Discord Y yo Te agrego En mi Discord Tengo el mismo nombre Que tiene mi canal Aquí Entonces 100% Vas a saber Que soy yo Si, yo te agrego Durante 4 meses Si, no hay problema Haremos Mi especialidad No soy muy bueno Construyendo Pero Le hago empeño Si hay que Rolear 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 No tengo problema Me pongo Me pongo en dramático Ahí No María José No Juan Carlos de las Mercedes ¿Por qué me dejas por él? Bueno Estoy un poco de gring Se puede mejorar Oh, super bien Genial Yo me adapto Yo me adapto Soy polifuncional Yo ¿Querés un luchador? Pum Pum Aquí tienes un asesino Quieres alguien dramático Yo me pongo a llorar No tengo problema Pero por lo general Siempre estoy Animado Así que Si, no hay problema O sea Más adelante Hablamos Nos ponemos de acuerdo Tire el asesino Tire el asesino Tire el asesino No La opción susurros Me envías el discord Y yo te agrego Y cuando termine stream O Cuando esté comiendo Te agrego Hablamos Y Y Y Vemos que pasa Ay Se va a hacer de noche Mis cosas No me di cuenta Que estaba abajo de vida Pero por lo menos Sé que estamos ahí Así que El camino a casa Me lo sé Así que Vamos por ver cosas Y seguimos La aventura Uy Espera Que me mato Donde era Donde era Aquí Por 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 aquí Ok Baje por aquí Creo que Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Donde 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 Sigo las antorchas Más para abajo Ok 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 Creo que por aquí Sigo las antorchas Sigo las antorchas Sigo las antorchas Aquí morir Genial Genial Ok Si Ahí hablaremos Y veremos El rol Que tenemos Cada uno Yo me adapto O sea Ya es momento De De hacernos La armadura Porque Veo que me matan Demasiado fácil Tres golpes Y Y amor Así que Cocinamos El hierro Te mavaru Anata no Ashiwoto Watashiva Kito ni Katagiz Segasua Zytax14 ¿Tú eres... vas a empezar a hacer streaming? ¿O ya eres streaming? Streamer, mejor dicho Streaming Hablando como viejo ahí Jeje 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 Uh, tengo una enderpearl Enderpearl ¿La gasto o no la gasto? La gasto o no la gasto La gasto o no la gasto No, la guardo para alguna cosa A ver si me veo facherito 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 Ay Facherito Facherito Demasiada faccia Demasiada faccia Uy, ahí me ha fatto tocar vuole Ok Let's go Uh, apenas se ven WTF Water drop Dos Tres Cuatro Oh, pico madera Ok También has escuchado sospechosa Está sospechosamente tranquilo Vamos a colocar un poco de música más Ok Objetivo Diamantes Diamantes 100% Diamantes Así que No tengo demasiado carbón Tengo solamente dos de carbón WTF Que es esto Esto es hierro Ok Y más adelante Un lápiz lazuli Ok Así se ve La pila azul ¿Cómo se verá El diamante? ¿Cómo se verá El diamante? Yo creo que voy a subir Un momentito Buscar carbón Porque Hacia abajo Cada vez más complicado Buscar carbón Y luego bajamos Si, vamos a subir Buscar carbón Y luego bajamos Picar hacia abajo No es muy inteligente Hierro Ok No Torrezno Perfecto Ya podemos hacer Las primeras granjas Vamos a seguir Hacia adelante Porque Minecraft Es un juego Donde El movimiento Es vida Farmear 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 Y farmear Va a ser Un chino Farmer Farming 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 Lo bueno de este juego Que es Un juego Casi infinito Y es Ideal Para empezar A A Extremear Ahí viene un creeper Si Soy un creeper Soy un creeper Y tengo Esta cara De bobo Si 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 Soy un creeper Dame la polvura Genial Soy un creeper Me da gracia Me da gracia Lo creeper Estar con esta Sectura Kom Soy un creeper Tom 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 carbón carbón aquí eso luego de mirar y tener diamantes con solo dos diamantes me conformo esto es solamente dos diamante porque porque después las armaduras y lo demás los sacaremos de nuestros esclavos aldeanos y se nos hará mucho más fácil demasiado fácil así que de momento farmear para las granjas y cosas no creas que no te vi maldito un under un under barco ¿Se va a pegar? ¿Qué no lo he tocado? ¿Qué no lo empuje el agua? Tampoco lo mire ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡No te tengo miedo! ¡Vete ya! ¡Vente, vente, maldito! ¡Vente! ¡Se muere la caída! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos todos en derpelle! Así que carbón, carbón y después hacia abajo ¡Pah, pa, 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 pa! ¡Uy! ¡Me fue! ¡Vente! Todo el carbón necesario, todo el carbón necesario ¡Vente! 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 Ya que es de día voy a ir a buscar alimentos porque yo me estoy quedando sin comida ¡Vamos a recordar el juego! ¡Vamos a recordar ese juego! hay caballos, ¿mataré los caballos? yo creo que si, mato los caballos muere, 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 para el cuero para las librerías lo siento, my clan me hizo así de cruel necesito sus recursos yo no quería, minecraft me obligó minecraft me obligó a matarlos, lo siento tu pequeñitos uy, te salvaste el hacha iba a tu cócate, directo a tu cócate el carbón, ok vamos, me quito comida, mucha comida, 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 comida muere, maldito pollo muere, muere maldito pollo muere maldito pollo muere maldito pollo son cerditos asiáticos, ¿por qué tienen con ojos ese rajo? nada, no, 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 no Ok, no dejar ni un animal vivo. Volvemos a la cueva y objetivo, dos diamantes, solamente, únicamente dos diamantes y salimos de la cueva, dos diamantes si salimos de la cueva, no creo que sea tan complicado buscar dos diamantes, solo dos diamantes, va a picar el carbón, ya vemos que mientras más bajamos es más complicado, voy, en la cueva, ok, con carbón, genial. Bien, 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 todo el carbón, dame, 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 cincuenta y ocho de carbón, ok, vamos a iluminar todo, todo, ok, se acabó esta cuerda 63 un stack de garrón stack de garrón no hay problema ok volvemos a la cueva que estábamos yo no me acuerdo dónde era bandera donde era creo que era ahí esta cueva tiene potencial mucho potencial vamos a eliminarla ok bajamos bajamos spiderman moré 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 y aquí cuando me pierdo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cerca Eso estuvo demasiado cerca Vamos a iluminar, vamos a iluminar Uy, uy Fui a abrir la puerta a mi mascota Y cuando volví me estaba pegando un zombie ¡Maldita sea! Casi me mata Y no sé llegar a este lugar Esta es su carne Me la como Con rabia ¡Maldito! ¡Ahhh! ¡Hombre! Escuchan esqueleto ¿Juego a esa mía? ¿Juego a esa mía? casco armadura completa literalmente soy como un caballero medieval ¡Gracias! Así que Pero entonces ... пятísimas Ok, ¡Let's go! Estamos preparados. Estamos listos. Estamos A por el diamante. ruch el diamante creo que esto lo que es fuera vamos seguimos adelante no hay problemas esto cuantos llevamos? 46 creo que es suficiente pero un poquito más nunca está de más directo hacia abajo hacia abajo buscar bajada 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 dos diamantes objetivos dos diamantes no más ni menos solamente dos diamantes mundo no te pido más que dos diamantes solo dos diamantes dos diamantes por favor no quiero picar hacia abajo dame una bajada f3 que altura estamos? 9 ufff hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo oro oro verdad? si bueno estoy recogiendo oro que puedo botar que puedo botar? creo que el cactus lo voy a botar la caña lo voy a botar la polvo lo voy a botar porque creo que lo puedo conseguir fácil creo ahora es cuando necesito uno de cada ok ok desde este momento no tengo literalmente 45 minutos para encontrar diamantes ok me lleve la mierda igual Michael 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 pico hacia abajo pico hacia abajo está en la capa 50 esto no debería hacerse no se lo recomiendo a nadie pero solamente necesito 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 dos diamantes solamente ok por esto no lo recomiendo WTF 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 que es este timing maldita sea? nooo caigo directamente te hago un spawn ok bueno hasta que llegue el episodio de hoy con esto me despido y 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